De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Detuvieron a una pareja por estafas con tarjetas de créditos. La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer que días atrás le había llegado información a su correo electrónico sobre la compra de un bien en una casa comercial que ella en ningún momento lo había hecho. En el comercio, pudo establecer que la compra la habían hecho en forma virtual, utilizando su número de tarjeta y código de seguridad de la misma. Con el correr de los días, en el mismo comercio, volvieron a comprar otro bien, situación por la cual la propia dueña del comercio aportó dicha información. Tras la vigilancia y tras la llegada del envío, procedieron a la aprehensión de un hombre y una mujer. Detectaron 14 fiestas clandestinas, conductores alcoholizados y personas que ingresaron a la provincia de manera ilegal. Detectaron 14 fiestas privadas, de las cuales 7 fueron, en el interior provincial, 10 locales abiertos fuera del horario permitido, en su mayoría vendiendo bebidas alcohólicas, conductores circulando en estado de ebriedad y la detención de personas que ingresaron a nuestro territorio por pasos fronterizos no autorizados. Continúa el pago del IFE 13 en la provincia. En el corredor oeste de la provincia, a más de 500 kilómetros de Formosa, capital, 560 personas percibieron los 10.000 pesos establecidos desde Nación, gracias al operativo especial de pago. Adolfo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento de Pozo de Masa, destacó la importante proyección económica que aporta a la comunidad el pago del ingreso familiar de emergencia. Llega a su etapa final la vacunación escolar en la provincia. Gracias a la coordinación de los Ministerios de Educación y Desarrollo Humano, fue posible articular acciones para la aplicación de la dosis a los niños de entre 5, 6 y 11 años. Además, se informó que la vacunación antigripal continúa hasta fin de año. La provincia de Formosa es una de las primeras en iniciar la vacunación en edad escolar que se encuentra en su etapa final. Así lo señaló el jefe de inmunización del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, quien dio precisiones al respecto. Evalúan las primeras semanas de clases en zonas rurales. En la reunión se adelantaron pasos programáticos de la agenda educativa. A la brevedad se estarán presentando a nivel país una propuesta de reorganización pedagógica de los saberes para articular los ciclos lectivos con el objetivo de garantizar los conocimientos y su calidad en todos los niveles de enseñanza obligatoria. Asimismo, se prevé un plan de obras de infraestructura orientado a nivel inicial. Respecto a la reunión, la subsecretaria de Educación, Analia Heysenreder, explicó lo conversado entre gobernadores. El doctor Infrán expresó que en Formosa, el regreso es gradual en los tres niveles, en zona rural, y se lleva adelante a partir de un protocolo marco y de acuerdos locales trabajados en cada lugar para las 630 instituciones y más de 22.000 alumnos que retoman clases semipresenciales, como parte del concepto de comunidad organizada que tiene en cuenta en la provincia. Cielo despejado hoy en Formosa con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. Para mañana miércoles, el pronóstico del tiempo anticipa, cielo parcialmente cubierto, con una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. El jueves, máxima temperatura de 34 grados y la mínima será de 21 grados con cielo parcialmente cubierto. De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.